La Orita Fernández reveló cómo fue su primer beso con Nicolás Cabré Laurita Fernández reveló cómo fue su primer beso con Nicolás Cabré Su romance con Nicolás Cabré, la bailarina terminó admitiendo la relación con su ex colega de su hogar, la exitosa obra que ambos protagonizaron y el lugar donde surgió el amor Ángel de Brito fue quien confirmó el vínculo del actor con la jurado del Bailando, y ella se limitó a decir estoy muy bien Pero después se fue soltando y develando detalles sobre cómo comenzó todo, entre otras cosas, su primer beso La conductora de combate invitó a su ciclo a Estelita, el divertido personaje que encarna Jay Mammon Sin embargo, en vez de ser ella quien entreviste a su invitada, fue ella quien lo hizo y le sacó información que nadie conocía hasta el momento Fiel a su estilo, el humorista aprovechó a realizarle preguntas flosas a la bailarina y como era de esperar, indagó por su actual romance con el actor La jurado La jurado confesó, para que no queden dudas, que su relación comenzó una vez finalizada la obra su hogar Me interesa aclararlo, manifestó para dejar en claro que nunca estuvo en el medio de la relación que tuvo Cabré con Josefina Silveira Además, Laurita reveló cómo fue su primer beso aunque no quiso dar muchos detalles de dónde fue No hubo esteriqueo, tiene una mirada muy linda, comentó A su vez, Estelita quiso saber por cuánto tiempo le gustaría establecer una relación con el actor, por lo que contestó Uno siempre que arranca algo cree que es para siempre Creo que es parte del sueño, del anhelo Enamoradísima 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 Independiente Enamoradísima Para ver�incisi